Jugando quien pare la botella come. Al fin. Me toco a mi ahora si a comerme todo. Justo con las manos en la presa. Le toco el turno a mi amiga. No duro mucho comiendo jajaja. Mi amigo peor me probó jajaja. Yo solo una cucharada. Mi amiga ya se fue de largo comiendo. Hasta aquí jajaja. Mi turno. Bien. Justo cuando ya me estaba acomodando. Al aire jajaja. Mi amiga creo que ya vino practicando. Yo también jajaja. Mi amigo solo al aire jajaja. Está rico el pollo con las papitas. Como cuando cuentan una historia. Está muy rico. No me voy a embargar. Creo que ya todos nos volvimos expertos. Estamos embargados todos. Estamos embargados todos. Estamos embargados todos. Queriendo hacer tramo. Ya mismo se acaba la comida ¡Nos vemos! Que experta mi amiga. Ya falta poco para que se acabe la comida. ¿Quién creen que comió más?